En Caraota Digital nos renovamos para ti, es por ello que nos orgullese presentarte nuestro nuevo portal más dinámico interactivo para que te mantengas informado las 24 horas del día con nuestras nuevas secciones. En primera plana tienes nuestro carrusel donde podrás leer cuatro noticias más importantes del momento, además con un despliegue de 20 notas con los temas más impactantes. Por eso te invitamos a que visites Tienes que Verlo, allí encontrarás en posición privilegiada nuestra fuerza audiovisual con diferentes trabajos periodísticos que te explicarán con más detalle qué ocurre en Venezuela y el mundo. También como somos un medio de información y opinión responsable que da la cara, te ofrecemos la sección Video Articulistas, donde reconocidos periodistas comparten contigo su visión de los temas que son tendencia. Si buscas salir de la rutina, te invitamos a que visites la Zona Prohibida, donde tendrás a tu disposición diversos contenidos relacionados al mundo del erotismo, que de seguro te mantendrá entretenido y te brindará información útil. La Zona Prohibida. Y si buscas otro estilo de entretenimiento, te tenemos la Zona Divertida, el espacio dedicado a las curiosidades, videos virales y todo aquello que te hará reír y te sorprenderá. Y más abajo, llegamos a la sección La Gente se Pregunta, donde están las temáticas que reflejan el sentir de la ciudadanía a través de encuestas y notas. Y justo al lado, podrás ingresar a nuestro canal de YouTube, al foro y a Caraota Radio. Caraota Digital. Directo al grano.